Aquí empieza Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú. El primer podcast trans en el Perú. Busca este podcast en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook o en tu red social favorita. Aquí empieza Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo está, gente? Nuevamente dándoles la bienvenida a este segundo programa de la segunda temporada de Radio Trans, la radio que te transforma. El día de hoy estoy acompañada de Catalina Gira. Hola. Y Francesca Olivares, como siempre. Hola, ¿cómo están? Las tres en la conducción. Y también tendremos una invitada para el segundo bloque. Estará acompañándolos Carolina Ibáñez, quien es psicóloga social, feminista, con especialidad en diseño, monitoreo y evaluación de políticas sociales. Consultora e investigadora para Naciones Unidas y diferentes entidades gubernamentales. Liderando procesos de investigación en temas vinculados a educación, género y poblaciones vulnerables. También es integrante y responsable de la unidad de investigación de la asociación Transformar, la cual busca cerrar brechas de conocimiento en temáticas como cuidados y derechos trans, por supuesto. Pero bueno, ese es para el segundo bloque. Ahora hablemos de... Cuéntenme, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en su casa? Esta semana es la semana de la visibilización trans. Trans, y quería hablar un poco sobre el tema de mi concurso. Ya me faltan solo dos meses para irme. ¡Yay! Me faltó un poquito. Sí, después de un año. Y estoy muy contenta, estoy feliz y a la vez estresada, pero ya todo va bien, ¿eh? Todo va bien. Ojalá que nos puedas contar luego cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Para llegar a... Deberíamos hacer un programa, porque hay muchas cosas que decir. Sí, claro, todo un mundo. Pero bueno, Cata, cuéntame un poquito sobre tu concurso, más bien. ¿Qué importante es este tipo de concursos para visibilizar también a las mujeres trans? Sí, justo estábamos hablando antes del programa sobre el tema de los concursos de belleza, ¿no? Que son muy cuestionados. Ahora, el tema del concurso de belleza de las mujeres cis y de mujeres trans es un tema muy aparte, ¿no? El concurso de mujeres trans nos sirve a nosotras, a las mujeres trans, para que podamos visibilizarnos ante la sociedad. Y de un modo también el empoderamiento que nos da todo eso. Ya que nosotras no tenemos el apoyo, hasta en esas cosas tampoco tenemos el apoyo. Ya que yo soy una chica que está yendo a representar a su país de manera independiente, ¿no? Eso me pareció sorprendente, justo cuando lo comentábamos, no hoy, sino a lo largo de los días que justo nos contabas ese tema, me pareció totalmente sorprendente que no hay un apoyo económico, sobre todo, para hacer este tipo de representación, ¿no? Finalmente, tanto en los concursos trans o en los concursos cis, representas a una nación, representas a un país. Tú eres la cara visible hoy de quien va a competir a nivel internacional. Entonces, es también llamar a las empresas a formar parte de este camino, a poder también ayudar en la visibilización. Y en ese sentido, yo quiero contarles que justo esta semana, bueno, hoy, se está dando, se dio una feria laboral trans. Claro. Que me ha encantado, ha sido algo que primero no se ve, o sea, es algo único en lo... Por primera vez. Por primera vez. Ojalá que se repita más continuamente. Ese fue un evento de la gente de Talento Presente. Exactamente, está a cargo de Presente. Y junto con otras organizaciones mundiales, ¿ah? Pero cuéntanos cómo es que fue, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de qué. Sí, mira, todo el camino de esta feria laboral trans, además, se complementa con unas capacitaciones que Presente también se hace cargo. Entonces, ha venido siendo algunas charlas, incluso creo que continúan, pero el punto pico era hoy la feria laboral que se ha dado. Nos citaron a una determinada hora, de nueve y media a una más o menos de la tarde. Y en este espacio han congregado a marcas o empresas que son, digamos, verificadas por Presente, en las cuales adoptan políticas importantes para la comunidad LGTB, pero además, sobre todo, en esta oportunidad, para las chicas trans y chicos trans, chiques trans, ¿no? En toda su diversidad. Políticas inclusivas y amigables para personas trans. Pero como yo soy bien chismosa, quiero saber qué empresas, porque es bueno también decir qué empresas están apoyando, ¿no? Mira, voy a mencionar las que me acuerdo, que son Intercorp, a través de sus tiendas comerciales, sus centros comerciales. También está Química Suiza, por ejemplo, que también pertenece a Intercorp, estuvo Scotiabank, Estudio Conecta, estuvo un estudio de abogados también. Y en general han dado bastantes clases de oportunidades, ¿no? Tanto en atención al cliente, como en diversos campos de todo tipo de labor, ¿no? Este, de profesión. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un evento exitoso. Ya de por sí que nos den ese espacio, es muy importante. Y además, ha servido también para conocer y reencontrarnos con otras chicas trans, otros chicos trans que, así como nosotras, van en un camino, ¿no? En un camino de formación y también en un camino de cumplir sus metas laborales. Qué bueno, Francesca. Yo recuerdo, también está bien decirlo, ¿no? Que justamente antes de que empecemos la segunda temporada durante nuestras vacaciones, yo estuve como parte de un mes de diálogo de personas trans en donde tocábamos la problemática, también en el marco de toda esta feria laboral de presente, ¿no? Este, nos invitaron a varias mujeres trans y chicos trans y trans no binarias para que, pues, digamos y expongamos todas las problemáticas que tienen las personas trans para encontrar trabajo, ¿no? Y en esas charlas, en esas conversaciones, pues, fue evidente que para las mujeres trans habían oportunidades nulas de trabajo, o sea, solamente era para peluquería. Algunos trans masculinos ya han podido acceder a los estudios universitarios y pueden ellos acceder también a un puesto de trabajo con mucha dificultad, ¿no? Pero para la mujer trans, además, es más difícil porque los estudios universitarios son muy difíciles de acceder para nosotras, ¿no? Yana nos comentaba la semana pasada de que ella había podido acceder, pero sin haber transitado. Al igual que Francesca, también, que tú has transitado ya después de haber terminado tus estudios. Exactamente. Entonces, es muy difícil para una mujer trans y es bueno que estas empresas que has mencionado y que otras también tomen en cuenta que las personas trans también sabemos trabajar en muchas, en muchos campos, en muchas áreas. Podemos ser cajeras, podemos atender al público, podemos ser abogadas, podemos ser ingenieras, podemos ser historiadoras, podemos ser todo lo que se pueda. Pero también necesitamos que la sociedad cambie el chip y también abra las puertas para que nosotras podamos ser incluidas dentro de todos los campos, tanto de la sociedad, el campo económico, etcétera, etcétera, y la política, por supuesto, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, Francesca, que bueno que hayas preguntado todo esto, Catalina, porque es bueno que en la Semana de la Visibilidad Trans justamente se visibilice este problema, esta problemática y qué bueno que las empresas ahora estén mirando también a las personas trans. Y acá quiero hacer un hincapié y no tengo nada en contra de las personas gays ni lesbianas, pero las personas trans somos diferentes. No somos gays, no somos lesbianas. Entonces, necesitamos que las personas trans tengamos un espacio y una oportunidad diferenciada. No es por, de repente, ser discriminadora ni nada, pero acá las cosas tienen que ser aclaradas, ¿no? Claro que una persona puede ser transviana, eso es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, las empresas tienen que diferenciar, ¿no? A veces dicen, ay, somos amigables con los gays. Sí, pues son amigables con los gays. A ver, enséñame cuántas travestis trabajan en tu empresa. No hay ni una. Bueno, son conceptos distintos. Eso es diferenciar, diferenciar un poquito las cosas, porque no se puede mezclar, pues. Los gays son los gays, las mujeres trans somos mujeres trans. Es que ahí entramos a un tema más profundo de también de aprendizaje para toda la sociedad y es qué diferente es un tema que es identidad sexual, otra muy distinta, atracción sexual. No, identidad de género. Identidad de género. Exactamente. Y también atracción sexual, a quién te vas dirigido, digamos, por gustos, emociones, etcétera. Otra es muy distinta expresión de género. Seguramente a lo largo de todos estos programas podemos debatir en base a estos conceptos. Claro, pero no me refiero a esos conceptos, sino a lo que yo me refiero y estoy tratando de dejar claro, es que las mujeres trans no somos gays. Entonces, cuando estas empresas dicen, salen en la semana del orgullo gay, salen con su bandera del arco iris, todos dicen, ay, somos amigables con los gays. Pero, ¿cuántos travestis trabajan en tu empresa? ¿Cuántos chicos trans trabajan en tu empresa? Ninguno. Entonces, eso es a lo que yo voy a profundizar y no dejar solo en lo anecdótico y en la foto este tipo de cosas, ¿no? Por eso es lo importante que mencionaba, que esta feria laboral trans se haya centrado en la población trans. Las personas trans, sí. Exactamente. Sí, exacto. Yo también quisiera decir algo. O sea, para mí es súper, me pone súper contenta que haya este tipo de cosas. Es muy esperanzador porque este tipo de situaciones no hubiéramos podido ver hace, por ejemplo, ni cinco años atrás, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo porque también decirle a las personas trans que sigamos ahí, que sigamos yendo y luchando en lugares que no estamos para que de algún modo podamos cambiar nosotros mismos, nosotros mismas, a la mentalidad de la gente, ¿no? Porque, como ya dije en el programa pasado, la sociedad no va a cambiar ahorita, no va a cambiar ahora. Entonces, nosotras, nosotres estamos obligadas prácticamente a hacer ese cambio. Sí, yo creo que con cada una de la labor que estamos haciendo hoy en nuestras distintas facetas, como lo mencionaba también el programa anterior, no solo luchamos por lo que hoy necesitamos nosotras mismas, ¿no? Si no para abrir oportunidades para las próximas generaciones, finalmente. Por supuesto, y es importante de que dejemos las cosas siempre claras, ¿no? Por eso es que este espacio siempre va a estar abierto para recibir invitados, invitadas, invitades, ¿no? Para que nos puedan brindar su opinión y también decirnos su punto de vista. Porque lo importante es conversar, debatir, para generar conocimiento. Con esto nos vamos a la pausa, chicas, chicos, chiques, y volvemos con nuestra invitada, Carolina Ibañez. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América.tv Política, sociedad, economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestra América.tv Contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta la transformación de la sociedad. Actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica. Síguenos en redes sociales, transmisiones en vivo y estrenos toda la semana. Somos Nuestra América.tv Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad. ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú. Como Transformar Perú. Nuestra América.tv Política, sociedad, economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestra América.tv Contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta la transformación de la sociedad. Actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica. Síguenos en redes sociales, transmisiones en vivo y estrenos toda la semana. Somos Nuestra América.tv Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad. ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú. Como Transformar Perú. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans y vamos a hablar sobre los cuidados trans. Y para eso tenemos a la señorita Carolina Ibañez, psicóloga social feminista. ¿Cómo estás, Carolina? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contentísima de estar acá. Me encanta su programa. ¡Qué lindo tenerte! ¡Sí, qué bonito! Como bien sabemos, nosotras sabemos de este tema, pero la gente que nos está viendo, quisiera que nos expliques un poco más qué son los cuidados y quiénes hacen estos trabajos, ¿no? Quisiera que nos comentes un poco. Ya, me parece súper importante hablar de esto porque en verdad es algo que todas y todos y todes conocemos, pero a veces los invisibilizamos, nos olvidamos un poco porque en la cotidianeidad los dejamos de ver. Los cuidados son estas actividades que se hacen en casa, las labores domésticas y que se hacen también para cuidar a otros. Actividades que pueden ser, que todas conocemos como lavar, planchar, cocinar, atender a niños, adultos mayores, a personas con discapacidad. Es esa tensión, esa carga mental constante que se suele tener sobre todo a personas de dependencia y que lo esencial es que implican bastantes horas, ¿no? Y sobre lo que me preguntabas, sobre quién hacen en estos cuidados, los hacen esencialmente las mujeres. Eso como que ya lo sabemos es parte de lo que decimos siempre, sí, pues las mujeres están más tiempo en casa, los hombres salen más a trabajar, pero a veces nos olvidamos cuál es la dimensión de esta diferencia. Y hay estudios, ha habido unas estadísticas en Perú súper interesantes, que nos dicen que las mujeres dedican 27 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado. Es como media jornada de trabajo dedicada a este trabajo que no recibe dinero. En un día cotidiano una mujer le dedica 7.5 horas, o sea, casi una jornada completa al trabajo no remunerado, mientras que un hombre 3.7 horas. Entonces, si tu día es tan diferente, si una persona trabaja sin remuneración un montón de horas y la otra en realidad hace otro tipo de actividades, un día tan diferente entre hombres y mujeres tiene un impacto real en las acciones a oportunidades, en tu cotidianidad, pero también en la forma en que vivimos nuestra realidad. Y creo que nos olvidamos un poco de eso. En tu propio bienestar. Exacto. Porque imagínate, o sea, trabajas 7, 8 horas como cuidadora en tu casa, ya sea lavando, cuidando niños, abuelos, etc. Y además, también muchas mujeres trabajan en la calle, que tienen que ir a la oficina, son profesoras, enfermeras. ¿Cómo que tienes otro turno? Entonces son dos turnos. Exactamente, ¿no? Como dos trabajos. Es un turno, es un turno que no solo no se valoriza, digamos, culturalmente, como sociedad, socialmente, pero tampoco se valoriza económicamente, ¿no? Exacto, exacto. En el estudio justo se mencionaba que en el total de horas, creo que eran como 80 horas finalmente lo que abarcaba el estudio, tanto del trabajo, perdón, de las mujeres en el hogar como también en sus propias oficinas, ¿no? Entonces es una brecha abismal que no se está considerando para nada. Sí, lo que habla de la valoración es súper importante porque no solo hablamos del cuidado que hacen las madres en casa, sino también aquellas que tienen el oficio de cuidado, las personas que cuidan a adultos mayores, las personas trabajadoras del hogar, y es un sueldo bastante precarizado. Y hay que preguntarnos por qué se les paga tan bajo a esas trabajadoras del hogar, incluso en algunos casos de cuidados de adultos mayores o de niños en guarderías, es casi una propina, y lo que está de fondo en realidad es que no se valora el cuidado. Son actividades que se consideran innatas a las mujeres. Entonces no te voy a pagar por algo que es tu vocación, que no estés especializado. O como que ya naciste para hacer esto. Exacto, entonces no te voy a pagar para... ¿Naciste mujer? Exacto. ¿Naciste mujer o eres mujer? Porque ya después es súper interesante también, incluso para mujeres trans... La feminización, ¿no? ¿Cómo es que absorbemos ese... Es algo determinado por la sociedad, ¿no? Entonces eso es súper interesante porque al final lo que está de fondo para que no se valore es porque es una actividad que se considera netamente femenina. Y lo femenino es como si fuese ofensivo, desvalorizado. Tanto así que no sé si se acuerdan que hubo una campaña del MIM hace unos años en que les pondían unos mandiles a las Fuerzas Armadas para un acto simbólico de lucha contra la violencia. Y al final fue toda una polémica que ¿cómo le van a poner mandiles a las Fuerzas Armadas? Las están desprestigiando. Se ignoro los machitos. La cuerda de Philly Patter tirando veneno. Diciendo que... Bueno, como siempre. También aquí en poner ejemplo, ¿no? No, pero creo que él representa... Él es el extremo, ¿no? Sí. La sociedad machista. Y finalmente está... Que se sientan tan ofendidos con un mandil. ¿De qué nos habla? ¿Por qué alguien se ofendería tanto con un mandil? Finalmente es porque ese es un símbolo que se asocia a la feminidad. Porque el cuidado, el mandil, que es lo que usas para cocinar, para limpiar, se asocia a ser mujer. Y es como que lo consideran algo ofensivo para las Fuerzas Armadas. Y claro, mucho más bajo. Entonces, eso de ahí que decimos, bueno, son perspectivas miradas. Si nos damos cuenta, los cuidados, y cuando les he contado las horas que se dedican y cómo se está naturalizando, que es algo típico de las mujeres y no se está valorando, al final lo que genera es que las mujeres no tengan igual acceso a oportunidades. No se considera ese trabajo, tiene menos horas de acceso, tiene menos tiempo libre. Y el tiempo libre también te permite estudiar, trabajar, mejorar como profesional. Entonces, es una limitación constante que ya hemos naturalizado al punto de decimos, bueno, así es la vida. O sea, los hombres afuera, las mujeres en casa, ¿no? Y además, el tiempo libre también es para el ocio. ¿Sabes qué? El ocio es muy importante. Por supuesto. El tiempo de ocio es muy importante para generar un bienestar social también. Así es. Entonces, yo creo que eso. Y querida Carolina, te quería preguntar más bien, ¿qué propuestas en este estudio que hemos hecho en transformar, ¿no? Con la colaboración de la especialista, ¿no? Margarita Díaz Picasso. ¿Qué propuestas han presentado al Ministerio de la Mujer? Sí, lo que se hizo un poco es como un barrido de cuáles son las políticas de cuidado en América Latina para poder comprender. En realidad, en general, está en pañales, pero tenemos países como Uruguay, que están increíblemente avanzados. Hace 10 años ellos ya comenzaron a pensar en esto. También vienen de una mirada de bienestar totalmente distinta. Y un poco la importancia es que las políticas de cuidado no solo se enfoquen en la persona cuidada, que es lo que usualmente pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando se crearon las guarderías, al principio, en los años 50, las guarderías eran una respuesta para que la mujer tenga donde dejar sus hijos cuando va a trabajar. Y pueda formar parte de la fuerza laboral. Exacto, ¿no? Para que pueda reinsertarse en el mercado laboral. Poco a poco las guarderías se comenzaron a focalizar en el desarrollo infantil temprano y dejaron a la mujer de lado. Ahora, si tú ves los objetivos estratégicos de programas como CUNAMAS, todos están vinculados a desarrollo infantil, lo cual es excelente. A la persona cuidada. A la persona cuidada. ¿Qué pasa con la mujer y cómo la guardería deja ya de ser una herramienta para que la mujer se pueda reinsertar laboralmente? Entonces, un poco lo que plantea el estudio es que hay dos paradigmas. Un paradigma enfocado solo en la persona cuidada, que plantea que estas prácticas incluso que se hacen de CUNAMAS, en que cuidan a alguien, se les da una propina, de Jali Warma, que se apoyen en el trabajo de madres y se les da una propina. Entonces, no se invisibiliza la labor de cuidado y solo se ve como un medio para el desarrollo de los adultos mayores, de los niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad. ¿Y qué pasa con la persona que cuida? Exacto. Entonces, ese es otro paradigma. Y eso es un poco lo que se busca, cambiar de paradigma. Entonces, que todas las políticas de cuidado no solo se enfoquen en aquellos que necesitan los cuidados, sino también en aquellas personas que hacen los cuidados y cómo le damos las condiciones de infraestructura, las condiciones ideales para que puedan cuidar con buenos sueldos en los mejores términos, pero también para que puedan tercerizar este cuidado, dejárselos a otras personas también en buenas condiciones y resertarse en el mercado laboral. Para hacer su propio desarrollo, ¿no? Exacto. Finalmente, lo que mencionabas es que la ley o el enfoque que se le dio a un inicio justamente era para eso, ¿no? Exacto. Y se fue perdiendo. Al final se fue perdiendo, se fue cambiando en torno al tema de cuidados o de la persona cuidada, dejando un poco de lado la cultura de... Y ha sido un proceso, es un poco también porque todas las políticas y a veces nos olvidamos y esos paradigmas que decimos responden también a prejuicios, a estereotipos, a miradas de las personas que hacen estas políticas, ¿no? Entonces, también migrar significa migrar de mentalidad y eso es un proceso un poco más largo. Entonces, esa es un poco la apuesta, migrar a este paradigma 2, centrado sí también en la persona cuidada, pero también en la persona que cuida y que no sea solo para las personas más pobres, sino hablar de una universalización, que toda persona tenga una guardería donde pueda dejar sus hijos, ¿no? Ahora que hablas sobre la universalización, justo te iba a preguntar qué opinas sobre la focalización. Este paradigma en donde se focaliza el tema de los cuidados o el tema de las cunas, guarderías, guaguaguas y cunamás, solamente en la población del sector CID, que obviamente pues lo necesitan, pero yo creo que cambiando el tema de la focalización por universalización, estamos ayudando a que haya una mayor igualdad, creo yo, en la sociedad. Además, la focalización, exacto, más desarrollo, porque el tema con la focalización es que lo que nos está diciendo es como que no repiensan, no mira realmente el tema de género que hay, la relación de poder en que las mujeres trabajan más horas cuidando a niños, simplemente es, eso es un tema de pobreza, es un tema que está vinculado a un grupo de personas a las que vamos a ayudar. El resto de la sociedad no tiene ese problema, si invisibiliza. Y quizás sí lo es, pero no es en su totalidad, solamente de pobreza. Exacto, hay pobreza, por supuesto que hay pobreza, pero exacto, es un tema universal en el sentido que todas las, esas estadísticas que les he contado de las horas tan diferentes, no solo lo vemos en situaciones de pobreza o pobreza extrema, es la mujer promedio peruana, trabaja media jornada más que los hombres. Y sumándole a ese caso a lo que mencionas, todavía no lo hemos mencionado, pero imagínense ahora a la mujer que se hace cargo totalmente de su menor hijo, hija, hije, ¿no? Exacto. Porque ahí sí hay, prácticamente no hay opción a tal vez compartir la crianza con otra persona, es ella contra el mundo, y seguramente en algunos casos, como seguro Maju también habrá vivido en su infancia, tenemos dos mamás, ¿no? Que finalmente quien cuida, ¿no? La abuelita, la tía. Claro. Pero siguen siendo mujeres que se van a la carga sin ningún apoyo y absorbiendo toda la responsabilidad del cuidado. Y cuando necesitan descargarlo, descargan probablemente en otra mujer. Y lo que han mencionado, también me parece importante hablar de la consecuencia en la brecha salarial. Justo estaba leyendo unas estadísticas que me parecían en verdad brutales, que es que la brecha salarial entre hombres y mujeres en Perú ha aumentado de 19% que era en el 2020 a 25% en el 2021. Ha aumentado cuatro puntos porcentuales y un poco lo que nos habla de esto de aquí, perdón, seis puntos porcentuales, y lo que nos habla de esto es que la pandemia hace todo mucho más crítico. Las madres han tenido que estar como online con sus hijos también, han tenido que seguir trabajando de manera remota, pero no han tenido la posibilidad de que sean cuidados. Eso también les ha quitado oportunidades laborales. Han tenido que cambiar de trabajo a tiempo completo, a medio tiempo, renunciar a veces para poder hacer esta práctica porque ya no tenían los colegios. Entonces, ha aumentado el desempleo femenino. Entonces, ha sido bastante fuerte el impacto de la pandemia en esta desigualdad. Sí, definitivamente la pandemia ha puesto sobre el tapete una infinidad de temas que ahora recién se están tocando y se están viendo con mayor seriedad. Bueno, querida Carolina, nos quedamos contigo para el siguiente bloque también y nos vamos a una pausa. Radio Trans, la radio que te transforma. En breve volvemos. No se vayan. Nuestraamérica.tv Política, sociedad, economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestraamérica.tv Contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta la transformación de la sociedad. Actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica. Síguenos en redes sociales, transmisiones en vivo y estrenos toda la semana. Somos Nuestra América.tv Transformar, somos transfeministas luchando por derechos e igualdad. ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú. Como Transformar Perú. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Estamos de vuelta con Radio Trans y seguiremos conversando con nuestra invitada de hoy, Carolina Ibáñez. Y a partir de todo lo ya conversado sobre el estudio, nos tocaría hablar cómo es que esto ya vendría a incluirse o cómo afecta en la población trans. Cómo es que nosotras, tal vez, al asumir ya el rol, también viene una carga de responsabilidad determinada por una sociedad machista hasta hoy. Sí, justo en este estudio que habíamos encargado a Margarita Díez Picasso, que era una investigación para Transformar, pedimos que se pueda hacer como un poquito más de profundidad en el tema de cómo esto cambia para diferentes mujeres. Porque siempre desde el feminismo interseccional lo que planteamos es que no existe las mujeres como un grupo homogéneo, sino que existen mujeres racializadas, mujeres trans, mujeres con diferentes opresiones y variedades de vida, que es importante visibilizar. Y cuando se hizo esta profundidad, un poco que lo que Margarita encontró es que no había mucha información, porque era una sistematización sobre cómo las políticas de cuidado habían incluido en el diseño y en la ejecución a personas trans, pero tampoco cómo era en sí el cuidado en el caso de las personas trans. Y ahí con Angélica Mota decidimos hacer una pequeña investigación, aproximación, todavía no está cerrada esta investigación, de hecho estamos haciendo otra con Maju, súper bonita también al respecto, en que era un poco entender cómo cambia la vida de una mujer trans cuando también tiene que encargarse de los cuidados. Y no solamente la mujer trans como una persona que se encarga de cuidados, sino también si ha recibido o no cuidados. Porque hablar de cuidados no solamente es hablar de la persona que ejecuta los cuidados, sino también la desprotección o el descuido que puede haber en la primera infancia. Entonces, un elemento central que encontramos es que finalmente como el cuidado está muy asociado a la feminidad y hay una feminización también del cuidado, cuando una mujer transiciona y justamente está en su casa como una mujer trans, vemos que existe una carga muy fuerte también de cuidado dentro del hogar, para sobrinos, cuidado de un adulto mayor, para los niños. Entonces, cómo en general esta feminidad, más allá de ser mujer trans, mujer cis, se asocia muy fuerte a que tienes que cumplir esas tareas, ¿no? Sí, chicas, y además también, y esta pregunta es abierta para todas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la familia falla en su rol cuidador? Carencias emocionales, ¿no? Que luego afectan en la adultez de la mujer trans. Y por eso a veces no podría tener un desarrollo normal en la sociedad. Y súmale eso, que tiene que ser cuidadora también. Porque a veces cuando ya comienzas a transicionar, dicen, ah, ya, bueno, te crees mujercita, ¿no? Ya, vaya a cuidar a tus hijitas. Lava, lávate. Lava todos los platos, lava la ropa de tu papá. Es que tienes papá, ¿no? Es súper fuerte, ¿no? Porque es como estos roles, este concepto de lo que es mujer y también las cargas sociales que tenemos como mujer, es como se, las jalan también las mujeres trans, ¿no? Es como que te las imponen. Ah, bueno, eres mujer, entonces vienes con todo el paquete que implica ser mujer. Y más que, y quisiera saber sobre todo el papel del Estado, ¿no? O sea, si no recauda lo suficiente y todo lo que recauda se va en pagos de deuda, ¿cómo podría financiar todos estos programas? Bueno, esa es una gran pregunta porque uno de los principales es justamente la recaudación fiscal, ¿no? No hay suficiente dinero. Pero también otro problema es la priorización. El Ministerio de la Mujer es el ministerio que recibe menos presupuesto dentro de los sectores, ¿no? Tenemos mujer y cultura son los que reciben menos y hay otros que reciben muchísimo más. Entonces, también esto es un símbolo, un ejemplo, nos muestra cómo estos temas no son priorizados. Entonces, ¿cómo puedes hacer un sistema de cuidado con bajo presupuesto? Cuando finalmente el cuidado es un trabajo que es la base de toda sociedad. Se plantea como la industria fuera la base como económica, toda sociedad, pero es el cuidado en realidad lo que permite que esas personas salgan a trabajar porque hay una persona que probablemente sea mujer cuidando en esa casa, ¿no? Entonces, si no visualizamos esto, si no lo priorizamos, en verdad es muy difícil que podamos reducir las brechas de género, ¿no? Claro, finalmente, si no hay un cambio de postura en política de Estado, en redireccionar y en reformular los porcentajes que se le asignan a cada sector, entonces no vamos a avanzar de ninguna forma por más estudios que se hagan. Ahora, ojalá que con cada estudio vayamos acercándonos un poquito más a esta meta, ¿no? De lograr un cambio de acuerdo a ese enfoque. Ahora, también debemos preguntarnos cómo es, por ejemplo, cuando deja de existir la persona de cuidado. Como lo mencionaba Maju, en algún momento en la vida de las chicas trans, por ejemplo, dejan de tener el apoyo de sus familias y se encuentra totalmente en las calles. Recordaba en el foro que se hizo a partir de la discusión también de la investigación que un compañero, un amigo que nos acompañaba en el foro nos preguntaba desde otro país cómo hacen en el Perú con estas chicas que se encuentran totalmente desoladas, pues, ¿no? Y ahí nos hicimos también nosotras la misma pregunta, ¿no? Porque sí es cierto que hay algunas opciones como las casas trans, que Maju tal vez nos pueda comentar un poquito más, pero hay muy pocas opciones. Primero creo que hay una deuda del Estado peruano para las personas trans, es clarísima, ¿no? Hay una deuda histórica sobre eso, pero es muy fuerte lo que pasa con la infancia trans cuando las encuentran a chicas en la calle, sobre todo, o sea, también chicos trans, pero son las chicas trans las que han sido muchas veces más vulneradas en la calle, porque lo que suele pasar es que estas chicas son llevadas a albergues masculinos. Como no hay realmente una política con enfoque de género y enfoque de diversidad sexual, estas chicas adolescentes, a veces niñas trans, son llevadas a albergues masculinos. Entonces, lo que pasa es que son violentadas, en realidad, en estos albergues masculinos. Entonces, es algo tan simple como no hay una comprensión de lo que significa lo trans y las políticas no están tramadas con esta mirada, ¿no? Entonces, sí, es bastante duro lo que estamos haciendo. Una revictimización total de la situación que vive. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene políticas para proteger a la niñez y a la infancia de la diversidad sexual y, en este caso, de las personas trans. Porque es invisibilizada, porque no se habla. Estamos invisibles. No se habla, no se menciona, no hay data, no hay encuestas, no hay nada que hable sobre la niñez. ¿Y qué pasa? Cuando una, como dice Francesca, cuando una niña, niño, niña y trans, mayormente las niñas, las chicas trans, de repente de 8, 9, 10, 15 años, la expulsan de su hogar. Llega a la calle, están estas casas de acogida, que no les pueden dar acogida, porque por ley ellos son menores de edad. Imagínate una travesti llevándose a un menor de edad a su casa. La denuncian. Terminen la cárcel. La denuncian. Entonces no dan salidas. Antes, en vez de hacer un bien, terminas perjudicadas. Así es. Entonces, no hay salidas exactamente. No hay, o sea, y esto tiene que cambiar definitivamente, y por eso tenemos que denunciar estos hechos, ¿no? Para que el Estado pueda, pues, cambiar toda esta manera de manejar las cosas y que en un futuro, pues, las personas trans podamos acceder también a estos refugios, especialmente la niñez y la adolescencia trans. Y solamente para, creo que para lo que tú mencionas, un elemento esencial es que podamos tener mediciones que hablen de identidad. Porque lo que pasa es que como es un tema invisibilizado, si entran también a albergues y todo, y no se les pregunta por su identidad, no vamos a poder conocer esa problemática. En la medida que no tengamos este dato, va a ser súper complejo, ¿no? Claro, pero también el tema de la identidad, lo manejamos nosotras porque estamos en el tema. Pero imaginémonos que... Es que es un tema de educación de base, y ahí volvemos a la importancia de la educación sexual, ¿no es cierto?, integral para poder cambiar todo esto, ¿no? Por supuesto. Ahora, esta investigación, ¿qué cambios o qué salidas ha encontrado? Tal vez está en propuesta aún, pero ¿qué opciones hay para cambiar todo esto? O sea, justamente lo que hace es una mirada de las políticas, porque ahorita el Ministerio de la Mujer está como empezando un sistema nacional de cuidados. Y por eso es un poco importante hablar de eso, para que se pueda entender qué significa, ¿no? Entonces, están ahorita un poco con el diagnóstico, con entender dónde están las problemáticas, quiénes son las personas cuidadoras, quiénes son las personas cuidadas. Y la idea es que gradualmente se pueda llevar a tener un sistema nacional de cuidados fortalecido para poder cerrar estas brechas, ¿no? Mencionaste que en Paraguay ya vienen hace 10 años. Perdón, Uruguay. Más o menos, ¿qué es lo que ellos han hecho, no? Ellos ya empezaron en el 2010 con un grupo de investigación para poder diseñar el sistema nacional de cuidados. En el 2015 sacaron una ley de cuidados integral y ahora tienen una política que está hasta, creo que es hasta este año, y de ahí cada cinco años van diseñando la política. Y justamente la política lo que plantea es que quieren tener un enfoque de cuidados con enfoque de género para reducir esta carga de trabajo no remunerada para que la mujer se pueda reinsertar. Y también para una vida digna de las personas cuidadas. Pero todo eso también se basa en una mirada de bienestar que existe en Paraguay. O sea, la mirada en Uruguay. Partido, partido. Marca chora un poco. No me hagas acordar del partido. Verdad, ahora tema sensible, tema sensible. Pero sí, es una mirada en general que tienen de bienestar social y de una gran recaudación fiscal para poder lograr eso. Entonces, es como que todo eso se apoya también en una mirada de economía feminista, en una mirada de redistribución totalmente diferente de la que estamos manejando ahora. Ay, amiga. De verdad que hay tantos temas de los cuales hablar, pero realmente me siento muy contenta de tenerte aquí. Este tema quisiera que toda nuestra audiencia lo sepa. También fue presentada la ministra de la mujer el año 2021, en noviembre. Estuvimos con la ministra de la mujer. Ahí Majo lo presentó. Ahí estuvo Carolina, estuvo Gaela, estuvo Angélica, estuve yo, estuvo Gaby, y estuvimos con la ministra Nayi Durán y se lo presentamos. Y creo que de parte del Estado hay una buena... Totalmente. Es un buen momento. Sí, es un buen momento para presentar este... Hay una buena predisposición. Del Ministerio de la Mujer. También, del Ministerio de la Mujer, especialmente ahora con Diana, y también desde el Congreso. Entonces, tenemos que seguir haciendo incidencia... Sí. ...para poder llegar, llevar adelante este tema tan importante que es el Sistema Nacional de Cuidados. Así es. Querida, nos despedimos. Gracias por la invitación. Te agradecemos mucho de estar acá. Ha sido un bloque bastante... Creo que nos ha enseñado mucho. Seguimos en esa mirada, ¿no? De seguir profundizando todo el aprendizaje e investigaciones que se van generando. Gracias, Francesa. Muchas gracias, Carolina, por estar acá. Gracias, Carolina. Y con esto nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque queer. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestraamérica.tv Política, sociedad, economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestraamérica.tv Contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta la transformación de la sociedad. Actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica. Síguenos en redes sociales, transmisiones en vivo y estrenos toda la semana. Somos Nuestra América.tv Transformar, somos transfeministas luchando por derechos e igualdad. ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú. Como Transformar Perú. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Aquí empieza Cultura Queer. Abraza. El bloque de la Jennifer. Cultura Queer en Radio Trans con Jennifer. Buces. Buces. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, amigues, amigos, amigas? Una semana más aquí junto a estas monstras, perdón. Junto a mis amigas lindas, preciosas. Mis aplausos. Ay, ayudo esta. ¿Qué colega? Vámonos. Producción, los aplausos. ¡Wow! Gracias. Yo dije que graben aplausos para la Jayser. Hay que, no, todo tiene que ser real acá. Bueno, chicas, bueno, bienvenidas nuevamente a Cultura Queer. Como tu cuerpo tiene que ser real. Buces. Ay, amigas, hablamos del bloque. Buces. Hablamos de concretos. Nada, amigues, en este bloque, como ya lo saben, vamos a tener y vamos a hablar sobre diversos artistas de la diversidad en nuestro país y en algún momento también invitades internacionales. No saben lo que se viene. Bueno, antes de empezar con lo que les tengo preparado para el día de hoy, quería invitarles a la función del día de mañana que se va a estrenar este cortometraje que se llama Destapadas, que es un cortometraje de temática LGTB que habla sobre vida de personas trans. Es un cortometraje muy bonito, muy interesante porque habla un poquito sobre la historia de las personas trans de la época prehispánica en nuestro país y, bueno, es un poquito que nos cuenta de cómo las mujeres trans han ido existiendo durante toda nuestra historia, durante toda nuestra existencia, ¿no? algo que no se cuenta en las historias del Perú. Así que les invito el día de mañana al Ministerio de Cultura en... ¡Hoy! 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 ¡Perdón! ¡Hoy! Pero el lunes también va a estar. El lunes también va a estar. ¡Hoy! Sí, bueno, hoy y el día lunes dos funciones totalmente gratuitos en la sala Robles Godoy del Ministerio de Cultura. Ya saben, invitadas, invitados, invitades, todos. Bueno, si man preámbulo, pasamos a lo que tenemos el día de hoy preparado. No saben, chicas. ¡Preséntame a tu amigo! ¡Otra vez, otra vez, las sometonas! Bueno, el día de hoy quiero presentarles a un gran artista que no para de crear, no para de producir canciones. No saben, tiene una voz hermosa. Si con la voz de Antay se me caía el calzón, con esta me pongo en cuatro, chicas. ¡Vamos a ver! Bueno, si man preámbulo, me presenta a Soul. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás, Soul? Bienvenido, bienvenido. Bueno, acá mis amigas y todo el público que nos ve quieren saber quién es Soul. Bueno, Soul soy yo, este, obviamente. Este, Soul, bueno, mi nombre artístico nació a raíz de que, la verdad fue algo muy, muy, muy random, sino que cuando yo viajaba, tipo, estaba en Estados Unidos, me decían como que, ¿cuál es tu nombre? Bueno, ellos les decía, soy Saúl. Y me decían, ah, Soul. Y entonces dije, pucha, me gusta como suena, así que lo voy a dejar ahí. Y así nació mi nombre artístico, básicamente. Pero también considero que, tipo, el alma es Soul, en inglés es alma, ¿no? Entonces, considero que el alma es la esencia de, es la esencia de todo, en general, ¿no? De cada una de las personas. Entonces, yo creo que canto mucho con el corazón y con mis experiencias que, con las experiencias que vivo. Entonces, justamente, también por ese lado me fui, ¿no? Y bueno. Y, Saúl, ¿cuántos años de vida artística tienes? Recién, bueno, yo empecé a cantar desde hace cinco años, pero, digamos, empecé a producir música recién este año que me lancé por, como, no he podido estudiar por pandemia. ¿Este año, en el 2022? Sí, este año empecé a, no, no, el año pasado, a fin del 2021, sí. Wow. Empecé a producir música. O sea, desde el año pasado empezaste a producir y ya tienes como tres canciones publicadas. Y se vienen, hablábamos por interno y ya tienes como dos canciones a punto de lanzar. O sea, en menos de un año, no saben. O sea, imagínense de acá, Saúl, a dos, tres años va a tener todo un álbum. Sí, o más. Y justamente ahora, Saúl, nos comentabas y hablábamos sobre la cantidad de canciones que tienes y lo que vienes produciendo. ¿Querés que nos cuentes un poquito sobre cada una de tus canciones? De hecho, como te decía, a mí me encantan, bueno, tienes Sevan, fuiste tú y ahora último que publicaste Razón, de las cuales dos, las tres tienen videoclip. Así. Cada una de las canciones tiene su videoclip. En YouTube. Ahora, ahora les decimos. Ay, ya. Haces esperadita, chica. ¿Y cuál es el género musical que, que, que estás haciendo? Bueno, yo en general no tengo género, creo. Ay, bu. Me cago, ya me encanta. Sí, no vi nadie, no vi nadie. Acá respetamos, acá respetamos. Sí, Saúl, pero yo quería que nos cuentes un poquito sobre Fuiste Tú, que es la canción que tú lo lanzaste así, wow, con bobos y platillos y que ya tiene más de 100 views, más de 100 mil views en YouTube. Entonces, quiero que nos comentes por qué es tan especial Fuiste Tú, la letra, de dónde viene. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre eso. Bueno, esa la escribí en base a una experiencia que tuve en Argentina, que salí con un chico de allá y digamos, el chico fue muy, muy pendejo. Usted, usted, usted. Ay, no. No les insultes a él. Tráigan la chela, produciamos, por favor. Sí, un poquito. Bueno, suele pasar, suele pasar. Hasta la mejor es familia. Sí. Pero Fuiste Tú también tiene esto de la diversidad, ¿no? De hecho, el videoclip refleja también eso. Refleja mucho eso. Sí, porque quería que en este videoclip se refleje mucho eso porque literalmente no usa el pronombre, usa el pronombre que él, ¿no? O sea, no es como que le estoy cantando a una mujer como muchos artistas hacen. Entonces, este, por eso también quería, por ese lado quería que se refleje mucho el lado, este, no sé, de nuestra comunidad, ¿no? La comunidad trans, la comunidad LG, este, gay, la comunidad de todo. Entonces, quería que se refleje mucho eso porque yo también apoyo mucho a la comunidad y me considero un artista. No apoyas, eres parte de la comunidad. Bueno, apoyo y soy parte. Eres un artista queer. Contribuyas con tu granito de arena a través del arte, ¿no? Pero qué bonito. Y siempre vinculas tus canciones con tus relaciones amorosas, con tus experiencias de amor. Sí, básicamente sí. Es como que lo que me motiva a escribir, ¿no? Ya sea experiencias, o experiencias mías o experiencias de otras personas. Por ejemplo, Seban, la primera que escribí fue experiencia de otra, de un amigo, ¿no? Ah, mira, acá las chicas tienen un montón que contarte, ¿no? Díganme, espérenme, motívenme, motívenme. Puro amigo, haz el lado al lado, ¿no? Unas rupturas amorosas. Engaños, engaños. Engaños, sobretodo, ¿sabes? Baito. ¿Tienes para escoger acá? ¿Te pregunto? Sabrás, no sabes. Acá tienes un montón de historias que producís. Material, mucho material. Pero nada, Sol, qué lindo. O sea, de hecho, yo les invito a ver los videoclicks de las canciones de Sol, que están muy buenos. Y que también sirven mucho para el baile, para disfrutar y para... O sea, para celebrar, para bailar, para tomar, sí. No, de hecho, aparte de ser muy romántico, tienes esa cosa muy romántica, muy transgresora y también muy bailable, ¿no? Que lo puedes poner, no sé, en una reunión familiar o de amigos y calza perfecto. Pero para que dejen de hacerse la idea de cómo es la canción de Sol, Sol, quería que nos cantes un poquito sobre tu canción. No sé, a mí me encanta, fuiste tú, no sé si tú quieres cantar. Sí, fuiste tú, no calentaba la voz, pero ya, empiezo, normal. Sí, cuando quieras, sí, Sol. Acapela. Acapela, que nos gusta acapela. Acapelo, acapelo. Acapelo. Ay, en mi corazón, en el lugar equivocado, mil besos en el tacho, mil te amo desastados. No puedo olvidar que fui el dueño de tus sueños y tú el que gobierna mi alma y mi cuerpo. Y es que no, es tan difícil superar que amé a la persona que mató mis sentimientos. Y es que no, yo solo quiero olvidar. Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú quien destruyó mi alma, que no escupió mis sentimientos a la mala. Ah, yo pensaba que nos iba a cantar toda, pero... Que me gustan todas. Me gustan todas. Me gustan todas. Váganza de entrada. Y hablar de entrada, Sol, quiero que nos cuentes qué se viene con Sol. Bueno, se vienen muchas cosas. Incluso estoy sacando una salsa, un reggaetón con salsa, más o menos, con una colaboración con una chica, un toque conocida acá en Perú. Decirte que eres bien versátil. Oh, no. Gracias. Ahí la salsa, el reggaetón, ahora la balada. Balada también. Ella es activa. Y... Pues me dan muchas cosas, en realidad. Muchas canciones que estoy escribiendo, componiendo también. Y nada, van a poder escuchar de mí por mucho tiempo porque tengo mucho material por trabajar. Y de por sí la música es algo que a mí me pasiona. Entonces, este... Es algo que no voy a seguir... No voy a dejar de seguir haciendo. Qué genial, Sol. Y nada, invito a la gente a seguirte. Claro. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te encontramos en YouTube? Sobre todo, para que puedan ver todos tus... Claro. En Instagram estoy como soulm.music. En Spotify también como soulmusic. Pueden buscarme más en Spotify como soul, o fuiste tú, se van, o razón, que ahí les va a salir el primerito. Y en todas las plataformas, en general, Apple Music, Amazon. En Spotify también. También en Spotify, sí. Están en Spotify. Están en todas las plataformas, sí. Sí, nada, chicos, chicas, chiques, vamos a seguir la soul, aparte que está bien guapísimo. Así que, escuchar su música y apoyar también a los artistas de la diversidad, que muchos dicen que no hay, pero ya pueden ver que tenemos un montón y de calidad de trayectoria internacional, chica. No sabes. Pero nada, esto fue el bloque Cultura Queer con Jennifer. Así que, nada, la próxima semana tenemos una gran invitada que nos va a venir a contar un poquito sobre su trayectoria como actriz. Y ya les contaré más adelante. Pero nada, buses. Pero nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Sol, por estar presente con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tienes? No sé, chicas, ustedes, ¿quieren decir algo último antes de despedirnos? Sí, antes de cerrar, recordarle a todas, todos y todes, que seguimos en la semana de la visibilidad trans. La próxima, a partir del día lunes, vamos a tener actividades también. El día martes vamos a tener fotos y piquetes en instituciones transfóbicas con las chicas de féminas. Una transmisión en vivo a las 7 p.m. La romería en el Callao, que va a ser a las 9 de la noche, por si acaso. También fotos y piquetes el día miércoles en instituciones transfóbicas. Va a haber el foro transgrediendo el sistema el día miércoles. Y el día jueves, nuestro día central, el lanzamiento del video por el día de la visibilidad trans, que lo han trabajado la gente de Rosa Rabiosa. El plantón en el gobierno regional del Callao, la gentita del Callao, ahí están las chicas trans con todo el movimiento LGTB del Callao, que también están luchando por su ordenanza municipal. Saludos a la Jonas, saludos a la Jonas. Y saludos a mi amiga la Jonas, que la próxima semana viene acá. Buses, ¿para qué? A las 3, el plantón en el Poder Judicial, ya saben, todas las tracas de Lima, por favor, en calzoneta. Buses, con sus concheros. En conchero, obvio, a tetear todas. Bueno, toda esta información la pueden encontrar también en el Instagram, en Transformar Perú. Falta todavía. En Facebook, buses, chicas, si nos va el tiempo. El plantón en la reniega, en Chiclayo, las 7 p.m., ya ahora sí, córtame. Chao. El picnic es mañana, el picnic y la playa. El picnic es el día, hoy, hoy, hoy domingo, hoy domingo. Ay, qué pesada. Ay, la Maju, ¿cuándo no? Bueno, no sé si Sol, ¿quieres mandar un saludo a alguien antes de que nos despidamos? ¿Alguien especial en tu vida? No, no hay nadie especial. Pero no, le mando un saludo a toda nuestra comunidad LGBT. Y, nada, espero que les gusten mis canciones y que siempre estoy apoyando, ¿no? Apoyando en general a la comunidad y a nuestra comunidad. Y, nada, muchos saludos para todos. Espero que estén muy bien y, nada, eso es todo. A celebrar. A celebrar. Bueno, amigues, muchas gracias. Nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao. Aquí termina Radio Trans. No olvides escuchar nuestros siguientes episodios. Ponlo en tus alertas. Radio Trans. Podcast producido por Nuestra América TV. Un esfuerzo colectivo de transformar y latindad. En el marco de la iniciativa Desde el Sur por la Justicia Económica. Radio Trans. Gracias.